¡Saludos de su príncipe, mis súbditos! ¡Dios! ¡El payaso ha vuelto! ¡Miren su cara! ¡Literalmente me enferma! ¡Ay, miren! ¡Una princesa! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Y a mí? ¡Viva la princesa! ¡Ya que aman a los niños, seré uno! ¡El príncipe apesta! ¡Fuera! ¡Abajo el príncipe! ¡Duele! ¡Duele! ¿Cómo pueden ser tan crueles? ¡Adiós, súbditos! ¡Un montón de salvajes! ¡Simplemente te arrojan huevos en un abrir y cerrar de ojos! ¿Soy tan malo como miembro de la realeza? ¡Oh, Dios! ¡Sostén a la princesa! ¡Necesito una siesta! ¡Puedes dar un paseo! ¡Uf! ¡Los niños son tan desagradables! ¡Es solo una bolita diminuta! ¡Obsesionada con ellos! ¡Ay! ¡Un caballo! ¡Qué suave! ¡Ups! ¡El bebé cayó del cielo o qué? ¡Alucinante! ¡Qué adorable! ¡Me la quedaré! ¡Qué bueno! ¡Tiene niñera! ¡Supongo que nadie vio nada! ¡Princesa desaparecida! ¡La búsqueda de la princesa continúa! ¡Diez años después no se encuentra la princesa! ¿Otra vez? ¡Estoy harta de ella! ¿Pueden dejar de poner carteles tontos en mi puerta? ¡Mamá! ¡Mira mi nueva forma de saltar! ¡Mi semental se está luciendo! ¡Bravo, querido! ¡Muy impresionante! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Tengo miedo! ¡Ya basta! ¡Vamos a revisar! ¿Qué está pasando? ¡Rompiste mi ventana! ¡Acerquémonos! ¿Quién va a pagar esa nueva? ¿Qué está pasando? ¿Es tu hija? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Niña, tienes padres? ¡No! ¡No tengo idea quién es mi familia! ¡Ay, pobrecita! ¡Debemos hacer algo! ¡Bueno, aparentemente, tendremos que llevarla a un orfanato! ¡Historia triste! ¡Por supuesto que no! ¡No tienes que hacer eso! ¡Ella se queda conmigo! ¡Mamá, no lo hagas! ¡Decente! ¡Ella vivirá con nosotros! ¡Nos vemos! ¡Te daré el recorrido! ¡Deberíamos mostrarle el alijo! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Este en realidad es el tesoro real! ¡Primer paso! ¡Encontrar el escondite! ¡Listo! ¡Amazon es nuestra criada guardaespaldas! ¡La mujer más fuerte y feroz que existe! ¿Está bien? ¡Sigamos adelante! ¡Aquí está nuestra galería de fotos! ¡Santos guacamoles! ¡Este es nuestro querido difunto rey! ¡Pobre papá! ¡Aquí está tu reina! ¡Era un bombón! ¡Bueno, aquí está el príncipe! ¡Sí, ese era mi retrato! ¡Heredero al trono! ¡Como si... ¡Y ella es nuestra dulce princesita desaparecida! ¡Oh, ya fue suficiente! ¡Se acabó la gira! ¡Sigamos adelante! ¡Y esta es mi habitación! ¡Guau! ¡Mucho oro! ¡Vayamos a otro lugar! ¡Qué buen tesoro! ¡Monedas de oro! ¡Oh, gel para el cabello! ¡Oh, gel para el cabello! ¡Perfecto! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Gel para el cabello! ¡Necesito arreglarme el cabello! ¡Por qué huele tan raro! ¡Ups! ¡Oh, señor! ¡Cariño, tus manos! ¡Son un desastre! ¡Deberíamos limpiarte todo lo antes posible! ¡Sirvienta! ¡Bueno, ya era hora de que viniera! ¡Amazon se ocupará de ti! ¡Hazlo bien! ¡Claro, señora! ¿Cómo se ve todo? ¡Hueles raro! ¡Te limpiaré! ¡Santo cielo! ¿Dónde terminé? ¡Esto es terrible! ¡Gracias! ¿Sabes? ¡Es realmente bueno! ¡Buena niña! ¡Puedes irte! ¿Quieres que tu cara sea tan linda como la mía? Primero que nada, a lavarla. A continuación, nos desharemos de los granos. ¡Mira! ¡Quedó limpia! A continuación, aplicaremos una máscara dorada. ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Lista para quitarla! ¡Oh, mi piel es tan suave! ¡Está a punto de volverse aún más suave! Aplicamos una gota de serum y masajeamos con un rodillo. ¿Cómo se siente? ¡Lindo! ¡Oh, tus manos! ¡Debemos actuar! Primero lo primero. Lavar muy bien la suciedad. ¡Notable diferencia! Aplicar crema hidratante. ¿Cómo te sientes al respecto? ¡Estoy obsesionada! ¡Te lo agradezco! ¡Hora del almuerzo! ¡Siéntate a mi lado, cariño! ¡Ese es un plato pequeño y divertido! ¡Sirvienta! ¡Sí, señora! ¡La cena está lista! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Es delicioso! ¡Dale una oportunidad! ¡Cubiertos reales! ¡Cubiertos reales! ¿Cómo es que solo hay un tenedor de postre? ¡Oye, espera! ¡Olvida el polvo! ¿Qué es eso? ¡Eres un miembro de la familia de ahora en adelante! ¡Podrás tener una cuchara real! ¡Tengo que usarla! ¡Dámela! ¡Te daré de comer! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Oh, psicópata! ¡Toma eso! ¿Qué? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Fue un accidente! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Gracias! ¡Estoy llena! ¿Un truco de magia? ¡Oh, sí! ¡Los trucos estúpidos son los mejores! ¡Sí, trucos! ¡Coge una botella! ¡Envuélvela en un delantal! ¡Abracadabra! ¡Ábrela! ¡Te lo mereces! ¡Eso no es un truco! ¡Adiós! ¡Ahí estás! ¿Estabas conduciendo mi auto y lo rompiste? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Qué lástima! ¡No es gran cosa! ¡La perdonamos! ¡No! ¡Así no es como funciona! ¡O lo compensas o llamo a la policía! ¿Un lingote de oro sería compensación adecuada? ¡No lo sé! ¡Una sola barra no es suficiente! ¡Ella irá a la cárcel! ¡Dame el botín! ¡Chicos! ¡Presionen me gusta! ¡Odiaría ir a la cárcel! ¡Aquí hay otra barra! ¡Y otra! ¡Ahora sí nos entendemos! ¡Adiós! ¡Pobre mía! ¡Ay, qué desastre! ¡Tu pelo a gritos pide un buen lavado! ¡Sirvienta! ¡Mi señora! ¡Encárgate! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Esto sabe delicioso! ¡Dios! ¡Los modales! ¡Ay! ¡Para de chupar los dedos! ¡Listo! ¡Suficiente! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Quedan más! ¡Toma asiento! ¡Ya vuelvo! ¡Qué buen lugar! ¿Qué es eso? ¡Cariño! ¡Está bien! ¡Esta cosita te lava el pelo! ¡A trabajar! ¡Oh! ¡Eso se siente lindo! ¡Usaré shampoo real! ¡Qué bien! ¡Más espuma! ¡Enjuagaré bien el cabello! ¡Ahora aplicaré una mascarilla capilar dorada! ¡Huele increíble! ¿Cómo se siente? ¡Mmm! ¡Tengo que reconocerlo! ¡Se siente bien! ¡Listo! ¿Sabes? ¡Estoy linda! ¡Te peinaré! ¡Te mueres por hacerlo! ¡Mi querida niña! ¡Cuidado con mi cabello! ¡Daré vida a tus trenzas con accesorios reales! ¡Ese será el mejor peinado de todo el reino! ¡Quedó muy lindo! ¡Gracias! ¡Y un pequeño toque! ¡Me encanta! ¡También tengo un vestido nuevo para mi princesa! ¡Gracias, Su Majestad! ¡Guau! ¡Tengo un vestido nuevo! ¡Y una tiara! ¡Soy realmente una verdadera princesa! ¡No puedo entenderlo! ¡No, cariño! ¡Las princesas no actúan así! ¡Quizás quieras aprender algunos modales! ¡Puedo enseñarte! ¡Mantén tu espalda recta! ¡Cuando hagas una reverencia, mantente en equilibrio! ¡Inclínate así! ¡Fácil! ¡Como el ABC! ¡Bam! ¿Estuvo bien? ¡En realidad no, cariño! ¡Mmm! ¡Estás descalza! ¡En primer lugar necesitas zapatos! ¡Pruébatelos! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Oh, oh! ¡Creo que me estoy cayendo! ¡Pobrecita! ¡Hagamos otra clase! ¡La princesa debe mantener la espalda recta! ¡Pase lo que pase! ¿Entendiste? ¡Es tu turno! ¡Sólo mantén el equilibrio! ¡Muy bonito! ¡Eh! ¡Literalmente pareces un mono! ¡Qué graciosa! ¡Malo! ¡Tus comentarios te meterán en un gran problema! ¡Clase de etiqueta en la mesa! ¡Sostén el cuchillo en tu mano derecha y el tenedor en la izquierda! ¡Ponte comidas con cuidado! ¡Hazlo ahora! ¡Bien! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh, lo siento! ¡Piu! ¡Idiota! ¡No funciona! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Viene el blanco! ¡Se acabó! ¡Me hiciste enojar! ¡Te mostraré cómo usar un tenedor! ¡Niños! ¡Tranquilos! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Está bien! ¡Necesitan hacer las paces! ¡Apretón de manos! ¡Tregua! ¡Tengo un regalo para el príncipe! ¡Copa de invisibilidad! ¡Genial! ¡Una copa de invisibilidad real! ¡Impresionante! ¡Gracias! ¡Yo también tengo un regalo para ti! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Eso es para mí! ¡Empecemos con la sombra de ojos! ¿Cuál prefieres? ¡Quiero la dorada! ¡Hagamos una tiara dorada! ¡Oh, increíble! ¡Un poco de sombra de ojos dorada en los párpados! ¡Qué bien! ¡Ahora viene el rímel! ¡Guau! ¡Es realmente lindo! ¡Aunque falta algo! ¡Ajá! ¡Brillo de labios! ¡Y ahora! ¡Cariño! ¡Te ves extremadamente encantadora! ¡Qué infantil! ¡Oh, ¿pueden verme? ¡Ups! ¡Qué incómodo! ¿Sí? ¡Espero que nadie se dé cuenta de que soy yo! ¡Mira estas cosas! ¿Cuidamos de ella? Primero tenemos que cepillarte el pelo. ¡El cepillo está atascado! ¡Ah! ¡Nada funciona! Intentemos lavarle la suciedad de la cara. ¡Resulta que es bastante difícil! ¡Ahora vamos a maquillarte! ¡Quedarás como una celebridad! ¡Se ve linda! ¡Ajá! ¡Ahora pruébate un vestido nuevo! ¡Oh! ¡Me pica toda la espalda! ¡Tengo que sacarte el cepillo! ¡Podemos taparlo con el sombrero! ¡No se ve tan mal! ¡Es hora de tomar algo de oro! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡La mitad de un colgante! ¡A ver! ¡Cierto! ¡Tal como lo veo! ¡Soy la princesa perdida! ¡Ay, Dios! ¡Su majestad! ¡Apareció la princesa perdida! ¡Soy yo! ¡Aquí está el colgante! ¡Cómo es posible! ¡No puede ser! ¡Qué asombroso que es esto! ¡Después de tantos años! ¡Mi niña! ¡Debo confesar que iba a robar! ¡Aquí tienes el oro! ¡Deténme! ¡Realmente no importa! ¡Lo que realmente importa es que has vuelto! ¡Ven conmigo! ¡Lo confieso! ¡Soy una ladrona! ¡Eres libre de arrestarme! ¡No, no! ¡No es por eso que te traje aquí! ¡Convertiremos esta habitación en tu dormitorio! ¡Sirvienta! ¡Esta habitación será remodelada para convertirla en la habitación de la princesa! ¡Vámonos! ¡Ahora tengo una tiara! ¡Oh, es pesada! ¡Mi pobre espalda! ¡Ya casi termino con esto! ¡Hay que quitar los barrotes! ¡Fuera cadenas! ¡Adiós piedras! ¡Oh! ¡Es una habitación espaciosa! ¡Oh, bien! ¡Necesito una cama! ¡Con un docel! ¡La cosa es que el color es un poco raro! ¡Le daremos un poco de color! ¿Qué te parece tu habitación? ¡Es fantástica! ¡Estoy tan contenta! ¡Oh, qué es eso! ¡Café, cariño! ¡Café, cariño! ¡Ten cuidado cuando lo bebas! ¡Mira! ¡Se acerca el circo digital a la ciudad! ¡Espectacular! ¡Guau! ¡Dame el póster! ¿Quién eres, linda extraña? ¡Nunca te había visto antes! ¡Me muero por ver su show! ¿Qué está pasando? ¡Aléjate de mi hijo! ¡Mamá! ¿Por qué hiciste eso? ¡Eso fue muy malo de tu parte! ¡Vamos! ¡Su majestad y príncipe! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Bravo! ¡Me encanta el circo! ¡Haciendo malabares con naranjas! ¡Estuvo cerca! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡La próxima actuación es con un cañón! ¡Vaya! ¡Eso es interesante! ¡Apuntaré con los ojos vendados! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien el blanco! ¡Bien! ¡Pommy! ¡Algún día me vengaré! ¡Oh, Pommy! ¡Eres un amor! ¡Mamá! ¿Puede vivir con nosotros? ¡Ella es graciosa! ¡Por el amor de Dios! ¡Por supuesto que puede! ¡Pienso lo mismo! ¡Lo logramos! ¡De ninguna manera! ¡Eso pone fin a mis planes! ¡A partir de ahora vivirás con nosotros! ¿Con cuál juego? ¡Oh, Pommy! ¡Ahí estás! ¿Qué podríamos hacer? ¡Clases de baile! ¡Puedo enseñarte! ¡Bien! ¡No es tan difícil! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Mamá! ¡Salgo! ¡Parar la música! ¡La reina se hará cargo a partir de ahora! ¡Recuerda, Pommy! ¡Tu postura es clave! ¡Este palo te ayudará! ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Mucho mejor, Pommy! ¿Estás lista? ¡Música! ¡Vals! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, niños! ¡Hola, Su Majestad! ¡Ups! ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese estilo? ¡No tengo idea cómo se baila eso! ¡Maravilloso! ¡Pareces un robot! ¡Qué lindo! ¡Oh, confites! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¿Estás bien? ¡Ups! ¡Bravo, Pommy! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Confites! ¡Ay! ¿Dónde está mi dulce? ¡Pommy, es tan divertido estar contigo! ¡Sirvienta! ¡Tráenos un postre! ¿Dónde estás? ¡Esperen a probar este trozo de este increíble pastel! ¡Aquí está el postre, Su Majestad! ¡Oh, pastel! ¡Tengo debilidad por el pastel! ¡No, no es para ti! ¡Dios! ¿Qué haces? ¡Lo arruinaste todo! ¡Es tan divertido como come! ¡Ay, qué pasa con ella! ¡Oh, asqueroso! ¡Uf! ¡Estaba realmente bueno! ¿Hay más? ¿Qué más puedes hacer? ¡Prueba esto! ¿Y entonces qué hay? ¡Mariposas! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mira esto! ¿Lo quieres? ¡Oh, sí! ¡Hijo! ¡Eso no es divertido! ¡Vamos! ¡Es divertidísimo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! ¡Es un cachorro! ¡Mamá! ¡Ahora tenemos un perrito! ¡Ups! ¡Pommy! ¡Pommy! ¿Qué llevas puesto? ¡Esto no va a resultar! ¡Hay un código de vestimenta real, ¿sabes? ¡Deberías cambiar tu guardarropa! ¡La gorra debería desaparecer! ¿Qué? ¡Mis sentidos reales son demasiado tiernos para este abuso! ¡Sirvienta! ¡Enséñale buenos modales a Pommy! ¿Lo ves? ¡Es malo! ¡Empiece ahora mismo! ¡Entonces! ¿Qué piensas de esto? ¡Muy conciso! ¡Veamos qué desencadena esto en ti! ¿Qué te parece esto? ¡No, no, no, no! ¡No se permite el lenguaje grosero! ¡Tendré que taparte la boca! ¡Entonces! ¿Qué piensas de él? ¡Qué pesadilla! ¡Mamá! ¡Nuestra sirvienta tiene la boca más sucia! ¡Ups! ¡Fuera! ¡No se permite el lenguaje grosero aquí! ¡Pommy! ¿Te enseñó malas palabras? ¡Qué injusto! ¡Un poco de veneno en su maquillaje! ¡La belleza mata! ¡Ups! ¡Viene la reina! ¡Estoy quitando el polvo, su majestad! ¡Quedará impecable! ¡Ups! ¡Guau! ¡Esto es mucho maquillaje! ¿Puedo? ¡No, no, no! ¡Es anti-higiénico! ¡Por favor! ¡Hola, chicos! ¡Pulse me gusta para que la reina me deje usar su maquillaje! ¡Por favor! ¡Se los ruego! ¡Muero por usarlo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Está bien! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Qué espanto! ¡Granos gigantes! ¡Ah! ¡Santa belleza! ¡Está bien! ¡Puedo reventarlos! ¡Uf! ¡Qué asqueroso! ¡Ew! ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Te quedó bien! ¡Lindo! ¡Juguemos al escondite! ¡Ustedes se esconden! ¡Yo cuento! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡¿A dónde voy? ¡Aquí! ¡Oh, ¿en serio? ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡No! ¡Aquí podría encontrarme! ¡Aquí! ¡Este es su mal escondite! ¡Oh, debajo de esta falda! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Ten un poco de respeto! ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Toc, toc! ¡Tengo el escondite perfecto para ti! ¡No podrán encontrarte en el cofre! ¡Guau! ¡Eres una genia! ¡Lo sé! ¡Entra! ¡Adiós! Ahora no molestará más ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡Mamá! ¿Ahí estás? ¿Dónde está Pony? ¡Ni idea! ¡Vamos a buscarla! ¡Sirvienta! ¿Has visto a Pony? ¿Dónde se escondió? ¡No puedo decirlo! ¡Hola, chicos! ¿Saben dónde está Pony? ¡Comenten debajo! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Mira, mamá! ¡Es la asesina! ¿Lo es? ¡Hola, Pony! ¿Quieres unirte a nuestra noche de cine? ¡No hagas ruido! ¡Estoy ocupada! ¡Oh! ¡Escuché algo! ¡Los golpes vienen del cofre! ¡Hay alguien ahí adentro! ¡Yo te ayudaré! ¡La cerradura pesa! ¡Guau! ¡Eres tú! ¡Gracias! ¡Es el momento! ¡Detente! ¡Me encerraste en el cofre! ¿Por qué gritas? ¡Ups! ¿Qué has hecho? ¡No fue mi intención! ¿Quién eres? ¿Por qué hiciste eso? ¡Está bien! ¡Lo contaré todo! ¡Aunque supongo que ya no me recuerdas, príncipe! ¡Eras una vez una cita! ¡Ibas a besarme, pero la reina interrumpió! ¡Mi hijo no puede salir con una plebeya! ¡De ninguna manera! ¡Pero mamá! ¡La amo! ¡Príncipe! ¡Espera! ¡Reina! ¡Me vengaré de ti! ¡Por eso hice todas esas cosas desagradables! ¡Lo siento mucho! ¡Hola! ¿Cuál es mi recompensa por salvar a Pony? ¡Hola! ¿Salvaste a Pony? ¡Y quiero mi recompensa! ¡Dame un minuto! ¿Esto está bien? ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Debo irme! ¡Nos vemos! ¡Ay, terrible aterrizaje! ¡Cariño, estoy aquí! ¡Vamos a casa! ¡Mamá! ¿Quién es ese bicho raro? ¿Lo conoces? ¡Sí! Este es el rey de los elfos. ¡Tu padre! Disculpe, la tiara no está en venta. Aquí están sus 50 centavos. ¡Vuelvo a ser reina! ¿Qué pasa, nena? Nos han desalojado del palacio, pero volveré a ser reina. ¡Espérenme! ¡No! Voy a ser el único hijo de la realeza otra vez. ¡Espera! ¿Qué hay de mí? ¡Me dejaron! ¿Qué haré ahora? ¡Oh! Bueno, veamos si todas las cosas valiosas están en su lugar. ¿Armadura? ¿Sí? ¿Trono? Está bien, llévalo arriba. ¿Tiara? ¡Genial! Ponla en el armario. ¡Oh! Las coronas son claramente lo mío. ¡Leo! Yo llevaré esa tiara. Llama a Calla. ¡Calla! Entra, cariño. ¡Oh! Este es nuestro huevo Fabergé familiar. Llévalo arriba. ¡Leo! ¿Dónde estás? ¡Aquí, mamá! Pasa, cariño. Se siente tan bien estar de vuelta en casa. ¡Yo también quiero estar en casa! ¡Déjenme pasar! ¿Qué es ese sonido? Solo estoy escuchando cosas. ¡Oh! Tengo una idea. Seré un guardia real. ¡Alto! ¡Su majestad! Hay una persona sospechosa en la entrada. ¡Mi lindo elfo! ¡Toma pudín, hijo! ¡Ahí viene el avioncito! ¡Mira eso! Tus orejas son las mismas que las de papá ahora. ¡Mamá, haz algo! ¡Papá, quítate las orejas! ¿Les gustan los elfos? ¡Comenten debajo! ¡No es gracioso! ¡Oh! ¡La seguridad me está llamando! ¡Sí! ¡Voy enseguida! ¡En serio! ¡Soy una guardia real! ¡Su majestad! ¡Aquí hay una impostora! ¡No soy una impostora! ¡Soy la princesa Kaya! ¡Mira mi foto! ¡Esta impostora tiene un lunar! ¡La princesa no lo tiene! ¡No la dejes entrar! ¡Eh! ¡No! ¡Qué injusto! ¡Tengo que pensar en algo para reemplazar a Kaya! ¡Tengo una idea! ¡Puéstate, Kaya! ¡Te taparé con una manta! ¡Hijos! ¿Por qué siguen dormidos? ¡Despierten ahora! ¡El desayuno está listo! ¡Ay, mamá! ¡Mira! ¡Un artículo sobre las tendencias reales! ¡Léelo! ¿Qué? ¿Las pelucas vuelven a estar de moda? ¡Interesante! ¡Muy bien! ¡Le falta algo! ¡Eso es! ¡La cabeza! ¡Funcionará! ¡Ay! ¡Déjame en paz! ¡Necesitas ojos, Kaya! ¡Ahora puedo decir que esta es la princesa Kaya! ¡Uy! ¡La cabeza explotó! ¿Qué es eso? ¡Leo! ¿Cómo te atreves? Cariño, haz algo al respecto. Necesitamos encontrar a la princesa desaparecida. ¡Espera! ¡Soy yo! ¡Están tratando de encontrarme! ¡Al fin! ¡Necesito arreglarme el cabello! ¡Nadie me reconocerá! ¡Precioso! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Aparecí! ¡Oh, vamos! ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Mi selfie salió mal! ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Estoy aquí, sana y salva! ¿Quién quiere un millón de dólares? ¡Vamos! ¡Préstenme atención! ¡Soy yo! ¡Oye! ¡Saca tu cara de aquí! ¡Shu! ¡Ups! ¡Mi cartel! ¡Eso es una... ¡Sí, sí! ¡Soy yo! ¡Serpiente en tu hombro! ¡Elfo! ¡Cariño! ¿Puedes tomar esto en serio? Estamos haciendo audiciones para la princesa Calla. ¿Qué se parece? ¿La primera o la tercera? ¡Ni idea! Todas se ven iguales. Chicos, ¿cuál de estas chicas se parece más a la princesa Calla? ¡Pruébatelo, cariño! Recuerdo que los dedos de Calla sobresalían. ¡No, no es ella! ¡Siguiente! ¡Toma! ¡Come un poco de postre! ¡Exquisito! ¡No! Calla nunca usó cubiertos. ¡Mi Calla era una descuidada! ¡Tú no eres ella! ¡Adiós! ¡Este mundo está lleno de impostores, querida! ¡Admítelo! ¡Tú no eres la princesa! ¡Bien! ¡Ganaste! ¡No es gran cosa! ¡Soy yo! ¡La verdadera Calla! ¡Suficiente! ¡Todas ustedes son un fraude! ¡Todo lo que están haciendo es romper el corazón de mis padres, impostoras! ¡Espera! ¡Tengo el colgante familiar! ¡Soy la verdadera Calla! ¡Miren! ¡Oh, sí, cariño! ¡Realmente es ella! ¡Estoy tan feliz! ¡Toda la familia real está aquí ahora! ¡Un poco de pudín, mi pequeña niña! ¡Cómelo, cariño! ¡Aquí viene el avión! ¡Mamá, ¿dónde está mi postre? ¿Quieres un poco también? ¡Ya no! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Guau, papá! ¡Es ajedrez real! ¡Impresionante! ¡Juguemos! ¡Esta es mi jugada! ¡Uno y dos! ¡Está bien! ¡En ese caso me quedaré con estas piezas! ¡Esta eras tú cuando eras bebé! ¡Y este es tu hermano! ¿Qué es esto? ¡Vamos, papá! ¡No voy a beber esto! ¡Hijo! ¡Este reino será tuyo algún día! ¡Hola! ¡El reino también será mío! ¿Qué? ¡Papá, mamá! ¡Hagan algo al respecto! ¿Qué? ¡Caya tiene una buena imaginación! ¡Un gobernante creativo es justo lo que necesita nuestro reino! ¡Cariño! ¡Nos vamos a la conferencia real! ¡Estás a cargo! ¡Aquí está la lista de cosas por hacer! ¡Cuida a tu hermana! ¡Adiós! ¡Hermana! ¡Hoy es tu día de suerte! ¡Aquí está tu lista de cosas por hacer! ¡Empieza! ¡Estaré arriba! ¿Todo esto es para mí? ¿Está bien? ¡Uf! ¡Estoy cansada! ¡Hola! ¡Soy tu hada madrina! ¿Quieres ir al baile? ¿Eh? ¡Estaba todo limpio hace un segundo! ¡Solo te quería ayudar! ¡Estoy a punto de darte un... ¡Ah! ¡Genial! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Terminé con la lista! ¡Buen chico! ¡Eres tan confiable, hijo! ¡Un verdadero príncipe! ¡Ja, ja, ja! ¡Obviamente necesitamos ayuda! ¡Hada madrina! ¡Aquí estoy! ¡Mis hijos tienen que prepararse para la coronación! ¿Ah? ¡Está bien! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora estoy a cargo de este lugar, chicos! ¡La primera lección es cómo hacer una reverencia! ¡Leo! ¡Eso es una pesadilla! ¡Calla! ¡Tu turno! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¿Qué? ¿Cómo es qué? ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Basura nueva! ¿Cómo lo recojo? ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Soy una princesa con gracia! ¡Tenemos que aprender a tocar el himno nacional de nuestro reino! ¡Bien hecho, Kaya! ¡Eres muy talentosa! ¡Me encantan los Puppets! ¡Mi estudiante destacada! ¡Clase de matemáticas! ¿Cuál es la solución a esta ecuación? ¡Creo que he hecho esto antes! ¡Eso es pan! ¡Lo encontré primero! ¡El bote de basura es mío! ¡Dámelo! ¡No lo haré! ¡Espera! ¡Déjame pensar en algo! ¡Somos dos y hay un solo pan! ¿Y si lo compartimos? ¡Cada uno recibe la mitad del pan! ¡Buen provecho, amigo! ¡Sé la respuesta! ¡Es diez! ¿Cómo sabe todo eso? ¡Bien hecho, Kaya! ¡Eres una estudiante brillante! ¡Y tú, un estudiante terrible, Leo! ¡Es el día de la coronación! ¡Kaya, deja de morderte las uñas! Bueno, el destino decidirá esta noche. ¡Oh, aterrizaje suave! ¿Dónde están tus modales? ¡Oh, mi trono es tan cómodo! ¿Se supone que debo quedarme parada? ¡Nadie me aprecia! ¿Quién será el próximo heredero? ¿Quién se quedará con la corona? ¿Kaya? ¿O Leo? ¡El suspenso me está matando! ¿Quién se llevará la corona? ¡Qué tenso está el ambiente! ¿Y el heredero será? ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Oh, mira lo que encontré! ¡Han crecido tanto! ¡El tiempo vuela! ¡En este reino, su majestad dio a luz dos hermosos bebés! ¡Cada uno recibirá una perla real! ¡Somos una familia real feliz! ¡Mami los ama! ¡A dormir, mi príncipe y mi princesa! ¡Auch! ¡No soporto las alturas! ¡Allí está la reina! ¡Oh, la tiara es difícil de sacar! ¡En ese caso tomaré el tesoro real más preciado! ¡La princesa! ¡Oh, un milagro! ¡El universo me ha escuchado! ¡Me dio un bebé! ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? ¡Arriba, joven príncipe! ¡Ya es mediodía! ¡Levántate y brilla, Leo! ¡Te traje el desayuno a la cama! ¿Qué? ¿Más azúcar? ¿Y lactosa? ¡Guau! ¡Toma dinero! ¡Cómprate el desayuno que quieras! ¡Gracias, mamá! ¿Ven a mi venta de garage? ¿Qué es lo que no te gusta? ¡Es hecho a mano! ¡Oh, su majestad! ¿Está buscando algo? ¡Ew! ¿De dónde sacaste ese colgante, niña? ¡No tengo idea! ¡Lo tengo desde el día que nací! ¡Es de mi madre biológica que nunca he visto! ¡Hija mía! ¡Te encontré! ¡Gracias, pero no! ¡Uf! ¡Lo siento! ¡Puedo explicarlo! ¡Este colgante es parte de nuestra familia! ¡Soy tu madre biológica! ¡Fuiste secuestrada de tu cuna! ¡Pero ahora estás de vuelta, mi princesa! ¡Finalmente estamos juntas! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Tengo que empacar mis cosas! ¡Ok, estoy lista! ¡Vamos! ¡Aquí está nuestro castillo! ¡Pero primero vamos a limpiar los zapatos! ¡Nuestro piso es caro y tus zapatos deben estar limpios siempre! ¡Mamma mía! ¿Es suciedad en lugar de zapatos? ¡Me tomará todo el día de trabajo! ¡Necesito un cepillo más grande! ¡Bueno, empecemos! ¡Listo! ¡Hice mi mejor esfuerzo! ¡Hijo! ¡Mira quién ha vuelto! ¡Es tu hermana! ¿Qué? ¡Hermano! ¡Apesta! ¡Deja de quejarte, Leo! ¡Es un reencuentro! ¡Abraza a tu hermana! ¡Bueno, mamá! ¡Tener un hermano era mi sueño! ¡Hija! ¡Este es tu baño! ¡Puedes bañarte y arreglarte aquí! ¿Qué? ¿Debería meterme aquí? ¡Oh! ¡Está resbaladizo! ¡Esto será más difícil de lo que imaginaba! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Ve las aromáticas para un ambiente tranquilo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es peligroso? ¿No me hará daño? ¡Y esta es tu habitación! ¡Cierra tu boca, cariño! ¡Eres una princesa después de todo! ¡Aquí está tu teléfono en caso de que necesites algo! ¿Qué? ¿Cómo se usa? ¡Mucama! ¡Estoy aquí! ¡Cuida a la princesa! ¡Ok! ¡Oh! ¡Eres tan bonita! ¡No puedo creerlo! ¡Mírate! ¡Ahora eres una verdadera princesa! ¡No soy yo! ¿Qué? ¿Soy yo? ¡No puede ser! ¡Me veo linda! ¡Así estabas tú cuando eras bebé! ¡Tomen asiento, hijos! ¡Vamos a almorzar! ¡Oh! ¡Nunca había visto tanta comida junta! ¡Buen provecho! ¿Para qué sirve esto? ¡Oh! ¡Un mini espejo! ¡Es una cuchara! ¡Uf! ¡No importa! ¡Es una salvaje! ¡Comeré con mis manos! ¡Como estoy acostumbrada! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Bueno! ¡También sabe bien! ¡Vamos, Leo! ¿Te unes o no? ¡Somos familia! ¡Y debemos cuidarnos! ¡Tengo que comer mi sopa con las manos! ¡Qué asco! ¡Mis hijos almorzando juntos! ¡Es perfecto!